Todavía no recibimos la notificación oficial, sin embargo, vamos a hacerlo a través de nuestro movimiento. Hemos conocido oficialmente que se han designado ya los miembros del Consejo Electoral. Y adivinen, en la Junta Electoral, adivinen ciudadanos, ¿quiénes están? ¿Qué es lo que dice el Código de la Democracia? Alguien que no tenga que ver con partidos y movimientos políticos. ¿Y quién está? El señor Fernando Vera es uno de ellos. Él fue candidato de Alianza País, ¿no es cierto? Fue alterno de la licenciada Lupe Caicedo. Y tiene funciones, o tuvo funciones públicas de confianza dentro de Alianza País. Y el otro, el señor Cristian Pavón, que fue funcionario del IES, es un cargo político. Vamos a hacer las impugnaciones necesarias. Les pido a todos los movimientos y partidos políticos que dentro de lo que permite la ley, hagamos la impugnación. Y si el Consejo Nacional Electoral, como tanto lo pregonan, es independiente, aceptará esa impugnación y pondrá delegados que no tengan esa cercanía con el movimiento de gobierno. No podemos llegar a esos niveles de descaro si un Consejo Electoral debe garantizar que la decisión del pueblo esa se maneje de manera transparente y se respete lo que decide el pueblo. Nosotros, por lo menos, tenemos desconfianza si vienen dos de estas personas que son miembros activos y son parte del movimiento de gobierno y han ocupado cargos públicos recientemente. Por lo menos, tengan un poco de disimulo, es inaceptable, es impresentable lo que quiere hacer el Consejo Nacional Electoral. Cuidado, cuidado. Los actores políticos también tenemos derecho a las impugnaciones. No nos hablen de democracia si al menos no van a designar delegados que no tengan nada que ver con el partido de gobierno. ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Qué es lo que quieren hacer al pueblo y a los actores políticos? Nos hablan claro y nos hablan seriamente. ¿Por qué la desconfianza economista? Imagínense ustedes, el Consejo Nacional Electoral es una función que debe tener total independencia del Ejecutivo. Que hoy la Constitución dice que debe tener total independencia de los partidos políticos. ¿Cómo así, pues, los van a designar a estos señores? Que en lo personal no estoy criticando nada de ellos. Solamente su filiación política, su tendencia política. Allí no se puede hablar de independencia. ¿Se está poniendo en duda la transparencia del señor? Por supuesto que sí. Si son delegados fuera de lo que establece la ley, pongo en duda esa transparencia. Hay que ser y hay que parecer, señores del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Gracias.